La píldora anticovid de Merck sigue siendo activa contra la variante Omicron del COVID-19, según afirmó el pasado viernes el fabricante de medicamentos estadounidense, citando los resultados de seis estudios de laboratorio. El tratamiento oral denominado Molnupiravir se toma en los cinco días siguientes a la aparición de los síntomas y en un ensayo previo a Omicron, con 1.400 participantes. Demostró que reducía las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en un 30% entre las personas de riesgo. Los últimos estudios in vitro basados en ensayos celulares fueron realizados de forma independiente por investigadores de seis países, Bélgica, Alemania, República Checa, Polonia, Holanda y Estados Unidos. Los resultados mostraron que el Molnupiravir tiene una actividad antivírica consistente contra la variante Omicron, la principal que circula en todo el mundo. Estos resultados proporcionan una confianza adicional en el potencial del Molnupiravir como una importante opción de tratamiento para ciertos adultos con COVID-19 de leve a moderado que tienen un alto riesgo de progresar a la enfermedad grave. En el 2021 se produjeron 10 millones de ciclos y Merck tiene previsto producir 20 millones este año. Ocho cápsulas de Molnupiravir se toman por vía oral durante cinco días, para un total de 40 cápsulas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.